Dale, bien aquí. ¿Qué tal? ¿Hola? Coño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¡No es lo que piensas! ¡Se me cayó! ¡No es lo que piensas! Esto es para... Esto sirve, Rubí, ¿ah? Esto sirve, Rubí, para las arañas. Tranqui. Tú consigue más, nomás. Ya tus métodos me da igual, pero tú consigue. Pero para el equipo, ¿no? Ya, toma, toma. Ya me voy, yo no vi nada. Yo no juzgo métodos, Ted. Tú no eres bebesis, tú eres bebesos.